Y es que el hospital universitario es uno de los más reconocidos donde se realizan intervenciones quirúrgicas y trasplantes y sobre esto pues buscan innovar y por supuesto estar como siempre en el primer nivel. Veamos. Médicos y especialistas involucrados en programas de trasplante se capacitaron con una experta en la materia procedente de España quien catalogó al equipo con el que se trabaja en el hospital universitario como mejor que a algunos de los que hay en Europa para realizar intervenciones médicas de esta naturaleza. María Guadalupe Ercila González del Hospital Clinic dictó este sábado una conferencia sobre criterios de tipificación en trasplantes vivos y cadavéricos. Yo la parte del laboratorio que he tenido la oportunidad de conocer y también de recibir en nuestro servicio a los colaboradores de la doctora Salazar tiene un equipamiento extraordinario, realmente es envidiable en cualquier nivel y diría incluso que hay mejor que algunos que hay en Europa y que presumen de ser unos grandes centros. En este centro hospitalario que brinda atención de tercer nivel en la región noreste del país se realizan mensualmente 12 trasplantes de diversos tipos, liderando los casos de pacientes que necesitan riñón y enseguida lo que más demanda médica tiene es el trasplante de hígado. Es algo muy importante para todos los grupos que hacemos trasplante, aquí en la ciudad hay varios grupos probablemente el hospital universitario es uno de los más importantes y tenemos mucho gusto en tener la visita de gente especializada en la ciudad de Barcelona, el Hospital Clinic que es un hospital reconocido mundialmente. El interés del Hospital Universitario de Nuevo León es fomentar que más personas se unan al programa de donación que es voluntario, para que así otros tengan esperanza de vida al contar con opciones de órganos y tejidos. Si usted se anima puede ingresar a la página www.senatra.salud.gob.mx para realizar su registro. Con imágenes de Alfredo González, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.